Hola a todos, soy MyCaptainX. Ahora concluyamos al 100% el nivel Cráter de Lava. Acción. Revisemos el Atlas. Todavía nos faltan 109 gemas y 2 huevos. Eso solo se puede obtener con el Sargento Bert. Vayamos directamente hasta su casa. Ahora el Sargento Bert nos podrá ayudar con nuestra misión. Leamos el letrero a ver qué dice. Paso adentro viejo amigo. Sargento James Bert. Carajo, ¿y por qué ese sonido sigue fallando? En fin. Hablemos con ese tiki de allá a ver qué nos dice. Está bien que comiencen los juegos del hambre, digo, que empiece el desafío. El objetivo es muy simple. Debemos buscar las cabezas de los tikis y volver a ensamblarlas a sus respectivos cuerpos. Sin embargo, deberemos tener cuidado de no caer a la lava y de no tocar el fuego. Ya sabemos cómo manejar el Sargento Bert. Allá vamos. Esquiven o eliminen a esos pájaros. Sus golpes no nos dañarán, pero harán que perdamos altitud, pudiendo provocar que nos caigamos a la lava. Si los matan volverán a aparecer después de unos segundos. Estos pájaros volarán a la misma altura que el Sargento Bert. Si volamos más alto, esos pájaros también lo harán, pero lo harán más lentamente que el Sargento Bert. Si descendemos, esos pájaros irán volando cada vez más bajo hasta donde puedan. Tengan eso en cuenta para no llevarse sorpresas. ¡Suscríbete al canal! Si disparan a esa pared agrietada encontraremos un huevo de dragón. Fuego. No tengo nada en contra de las paredes agrietadas, no fui yo el que escondió cosas detrás de ellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por cierto, si llegaran a dejar caer una cabeza a la lava se quemará y desaparecerá. Que no les preocupe, ya que la cabeza volverá a aparecer donde estaba originalmente. Una cabeza más y el desafío estará cumplido. ¡Ups! ¡Perdón! ¡Error de dedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Nah! Descuida, no soy nada supersticioso. ¿Dónde está mi punto de habilidad? Se suponía que ensamblar estas cabezas era un punto más. En fin. Iré por el resto de las gemas. ¡Excelente! Ya tengo todas las gemas y todos los huevos. También un nivel más al 100%. Veamos. ¡Perfecto! Los huevos recuperados fueron por recolocar las cabezas de los ídolos, y porque el sargento verde hizo volar una pared. Continuemos con la partida. Les mostraré otro punto de habilidad en este nivel. Ignoremos al ladrón rojo y vayamos directo al grano. Para variar, otra pared agrietada. Pueden embestirla o quemarla al gusto. Esta mariposa, además de darnos una vida extra, nos dará un punto de habilidad. No entiendo por qué no me dieron el punto de las cabezas. En cuanto tenga disponible el apartado de los puntos de habilidad, se los mostraré. Hora de ir a casa. Bingo. Otro nivel concluido al 100%. Esta es la gran ventaja de contar con la ayuda de los personajes rebeldes. Qué bueno que en estos juegos aún hay algo de solidaridad. Regresamos al primer nivel de todos para volver a entrar. ¿Por qué querríamos volver a un nivel concluido aparentemente al 100%? ¿Tendrá algún caso visitar a Hunter? No se pierdan el siguiente vídeo donde veremos si hay respuesta a esas preguntas. Dudas o comentarios, escriban. Espero que les haya gustado, nos vemos. ¡Gracias!